Sí, en realidad, bueno, como ustedes saben, desde el año 2009 venimos implementando este nuevo Código Procesal Penal en la región, para decirlo así, en la costa del Uruguay. Comenzamos por Concordia, seguimos por lo que fue Concepción del Uruguay, después Gualeguaychú, lo que nosotros denominamos las cabeceras, que no son solo las cabeceras, sino que implican otras localidades más. Y ahora venimos con esta cuarta etapa de la implementación, que es Paraná. En este momento, o sea, en esta oportunidad hoy, van a prestar juramento los funcionarios y magistrados que se van a desempeñar en Diamante, en La Paz y en San José de Feliciano. Y el año próximo lo harán los funcionarios que se van a desempeñar en Paraná. ¿Dinamizará mucho la experiencia que ustedes tienen en la costa del Uruguay? ¿Lo podremos ver reflejado aquí en la justicia de la zona? Sí, yo creo que sí. Ustedes conocerán por los medios y también por los propios actores que lo que se ha logrado en la costa del Uruguay es abreviar los plazos enormemente. Estamos hablando de juicios en seis meses. A eso hay que sumarle que ya después de un tiempo de transitar por el nuevo sistema, los vecinos y vecinas empiezan a manejarse con los fiscales. Esto también es un cambio fundamental. Empiezan a conocer quién es el fiscal de turno, quién es el fiscal de la jurisdicción y se dirigen directamente hacia los fiscales. Lo que eso también hace que el Poder Judicial esté al lado de la gente y que la visión que la gente tiene del Poder Judicial cambia rotundamente en este tipo de procesos que son los procesos penales, que son cuestiones muy dolorosas por lo general para la sociedad y para la gente en su conjunto. Sobre todo a la hora de buscarle la respuesta a la justicia, ¿no? La justicia yo digo que siempre es la última respuesta porque en realidad la justicia llega cuando el hecho, el conflicto ya ocurrió, ¿no? Nosotros no llegamos para prevenir, no estamos en la prevención. Nosotros estamos cuando la tragedia ya está. Y a esa tragedia, ¿qué solución le damos? La solución de dar una respuesta en un tiempo oportuno.